Nosotros vamos a dar un salto hasta el estado de Veracruz porque Adriana lleva meses sin saber en dónde está su hijo. Asegura que el padre del menor aprovechó que ella salió para llevárselo y no ha vuelto a saber de él. Vamos a escucharla. Cuando Adriana dice lo quiero de regreso se refiere a su hijo. Desde Veracruz se comunicó para denunciar que el pasado 2 de octubre su expareja se lo llevó sin su consentimiento. Ella se dio cuenta cuando regresó de trabajar. Me preocupé y supuse que habían ido a la tienda por algo. Me empecé a preparar de desayunar y se tardaron, se tardaron. Entonces me salí en la camioneta y empecé a buscarlos aquí en toda la localidad, en el pueblo. Entonces en las tiendas y conocidos y nadie los hizo al momento. Tras el incidente acudió a interponer la denuncia correspondiente. El día 3 de octubre yo me voy a muy temprana hora a Fiscalía de aquí de Ciudad Cardel y yo pongo mi denuncia. La sustracción de mi hijo, narré los hechos. Asegura que durante 7 años ella sufrió toda clase de abusos que incluían físico, emocional y por supuesto sexual. Por lo que teme que su hijo también esté en riesgo. Quien señala, en ocasiones anteriores también ha sido golpeado. A pesar de las pruebas, dice la petición de apoyo no ha sido atendida por las autoridades. Espero que las autoridades hagan trabajo y pueda recuperar a mi hijo lo antes posible. Este es el llamado de una madre que teme por la integridad de su hijo, a quien no ve desde hace tiempo. Por eso pide el apoyo de las autoridades para poder recuperarlo lo antes posible, al igual que la tranquilidad que le fue arrebatada. No, definitivamente con los niños no. Luego por estarse vengando de las exparejas, los más afectados son los menores. ¿Saben el daño que les provoca? Físico y mental. Los niños requieren tanto de papá como de mamá. Y si ya están aquí, requieren que estén en paz y que ambos le brinden la atención adecuada a este pequeño. Verónica Hernández, Gia Danz, Fiscal General de Justicia en el Estado de Veracruz. Por supuesto, también solicitamos el apoyo del magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. La vida de un pequeñito es la que está en juego por su salud física, por su salud mental, por su integridad.